Había esperado por ti toda una eternidad En esa tarde de abril la espera llegó al final Ya no puedo dejar de pensarte y amarte aunque no estés aquí Tan solo, tan solo un minuto fue suficiente para quererte Con solo un segundo nos dimos cuenta que era para siempre No puedo ocultarlo, no puedo evitarlo Estar a tu lado me hace sentir diferente No me dejes aquí, ya no quiero sufrir Si tan solo supieras que ya no soy nada Que ya no soy nada Sin ti Sin ti Likey No me dejes aquí No me dejes aquí No me dejes aquí